Es un honor decir que este evento es inigualable, que nunca se hizo en la provincia porque fusiona boxeo, 15 peleas, cultura, con artesanos, con food track, va a haber también arte a través de ballet, a través de tango, así que es algo inigualable en un lugar mágico, gracias a nuestro ministro Mario Peña, que pensando en un lugar, pensamos en este lugar hermoso para llevar adelante este evento. Y decir que vamos a tener deportistas de Cafayate, de Aguas Blancas, de Chicuana, de Güemes, de Orán, de Embarcación, de Rosario de la Frontera, para que este sea un día inigualable. Estos chicos que vienen a boxear representan el esfuerzo, la perseverancia, el sacrificio, es donde nosotros tenemos que llevar el deporte, donde consideramos que nuestra provincia tiene que trabajar fuertemente en trabajar a que los niños elijan el deporte, que los jóvenes elijan el deporte, y es en ese rumbo en el cual estamos. El día viernes se va a realizar el empezaje oficial a las 19 horas, también vamos a contar con una capacitación destinada a técnicos, a entrenadores, a público en general, a las 16 horas en el Estadio Delmi, donde está trabajando un gran equipo, que es el gran equipo también de la Secretaría de Deportes, a los cuales agradezco. Ahí va a estar Iván Díaz, que es un entrenador cubano, dando esta capacitación, y siempre, bueno, recalco, con entrada libre y con entrada gratuita. Gracias y los esperamos. Cuando hay turismo en un municipio, la economía local del municipio, de los feriantes, de los artesanos, de los gastronómicos, va a mejorar y mucho. Y este evento que viene de River Play es algo tan importante para toda la provincia de Salta, esto demuestra el gobierno federal que va llevando a cabo el gobernador Gustavo Sáenz, y hay que aprovechar de que muchos feriantes, artesanos, gastronómicos, muchos de la zona puedan mostrar sus productos y poderlos vender, por supuesto. Así que nada más que un agradecimiento a ellos, agradecer que hayan pensado en Campo Quijano, que seamos anfitrión de este gran evento. Y bueno, los esperamos todos el día sábado, 7 de mayo, están todos invitados, seguramente vamos a contar con una gran cantidad de turistas y de gente que nos van a visitar, y agradecerle profundamente el acompañamiento, el trabajo en conjunto que hemos realizado, agradecerle que hayan pensado en Campo Quijano.